Tenemos otra variante de lo que ya hay que las clases yo las voy a dictar en full training el gimnasio que está en Belgrano al 39 de Alejandro Clancy es un joven que se abrió perfectamente con mucha generosidad y respeto a lo que es yoga que no conocían mucho pero bueno, le interesó la idea así que estamos tratando de hacer algo ahí el gimnasio hermoso, nuevo y bueno, yo soy profesora, como bien dijiste primero instructora de Hatha Yoga qué es Hatha, cuál es la diferencia con Perla eso les voy a explicar Hatha son ejercicios, asanas que se le llaman, pero son ejercicios que se hacen con el cuerpo y se le llama yoga de la fuerza porque hay que hacer mucha actividad física física, bien digo, con el cuerpo o sea, no lo ponen a que la gente piensa ay yo no quiero ir a meditar, el OM no, Hatha Yoga no, están así después están las otras disciplinas de yoga que sí, es yoga integral que ya es un poquito más relajado, más live o sea, también está el yoga lo que es yoga para adultos, mayores bueno, hoy en el gimnasio se va a dar yoga para hombres, mujeres para niños bien es muy lindo que los chicos puedan tener esta disciplina cuando sea un chiquitito hasta para adolescentes, porque no solamente para personas mayores es para todo el mundo muy bien, ¿y qué días das clases? y ahí por ahora estamos miércoles y viernes ¿en qué horario? de dos y media a tres y media bien después agregan los días y horas claro, a medida que vayan haciéndose más nutridos los grupos exacto y se dividen los grupos por edades, por sexo, se integran a todos tratan de diferenciarse según el nivel en el que se encuentre cada alumno ¿cómo haces con esto? la idea siempre se dio mezclado, los grupos, ambos sexos bien pero por ahí se puede diferenciar un poco por la capacidad que tenga la persona o si tiene alguna patología física o lo que realmente necesite pero normalmente las clases se hacen con hombres y mujeres bien si acá les gusta a las personas, se las voy a dar así mezclado y si no, lo vamos a hacer separado bien, está muy bien ¿cualquier persona puede practicar yoga? cualquier persona puede practicar yoga, ya te digo, desde... que tengan uso de razón para entender lo que uno le quiere detectar 3, 4 años, hasta los adultos mayores, 80, 90 porque yoga se adapta a la persona bien viste que hay tantas propuestas a propósito del cuidado físico y demás esta disciplina conjuga alguna cuestión que tiene que ver con lo físico pero también con lo espiritual, ¿esto es así? sí, más o menos, alguna de las ramas yoga se puede decir que sí, se hace con lo espiritual lo que se trata de hacer siempre es lo físico, mucho de la respiración, aprender a respirar las personas normalmente respiramos automáticamente y no lo hacemos bien porque viene todo tomado de lo que vivimos cotidianamente o sea, cuando está ansioso, estresado, respira hacia arriba, respira cortito no que una persona se... se cortito así porque estás ansioso, estresado, entonces no respira en tu capacidad pulmonar entonces... y también tiene que ver algunas veces con lo espiritual que eso no se quiere mencionar mucho acá en los pueblos porque piensan que se mete con la religión y nada que ves libre o sea, uno puede tener la religión que uno quiera y practicar yoga igual, indistintamente si te da mucha paz mental y espiritual solamente practicar yoga con la respiración y asanas muy bien y quienes concurren a yoga, ¿qué buscan? normalmente la gente busca desestresarse porque hay unas chicas que empezaron que tenían ataques de pánico, ansiedad, fobia y con yoga eso se logra ir memorizando hasta que ya no lo tenés bien y hay otros grupos que buscan lo que es el físico, o sea, adiestrar bien el cuerpo, mantenerlo duro, fuerte, sano y también es válido bien depende de lo que quiera cada uno muy bien, ¿dónde te pueden encontrar? danos algún número telefónico bueno, te dejo mi teléfono y nuevamente la dirección del gimnasio mi teléfono es, bueno, local 3404-154-157-48 whatsapp o mensaje de texto o llamada bien y en el gimnasio Full Training, que los puede atender Alejandro, en Belgrano 39, en San Carlos Centro muy bien, aquí en el extremo norte de la ciudad exacto, sí chau chau chau